¿Qué onda pibes? Hoy les vengo a traer toda la información que me están pidiendo de en qué facción nos vamos a desempeñar y en qué servidor vamos a estar dentro del servidor del ATAM. Para los que no me conocen, soy el GM del ATAM de la WeWork Army, nuestro equipo de creadores de contenido. Les dejo el link acá abajo por si tienen ganas de entrar a Jusmear y estoy encargado de las dos compañías que vamos a tener dentro del servidor de Gaia. ¿Por qué les digo dos compañías? Porque vamos a tener la de PvP Tryhard y la de PvE. Lo importante de todo esto es que ustedes puedan registrarse dentro del formulario que tengan acá abajo para poder guardar su cupo y saber para dónde se van a desempeñar. Toda la información de cómo vamos a desempeñarnos dentro del servidor de Gaia ni bien inicie, lo van a tener dentro de mi Twitch que lo hago a partir de las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. El día de la apertura del servidor vamos a estar conectados en Twitch a partir de las 3 de la tarde con una hora de anticipación para tomar las decisiones cuanto antes y que todos estén por lo menos en paralelo. Así que les voy a pedir por favor que se encuentren dentro del stream para notificar un poco más. Ahora vamos a lo importante. ¿Dentro de qué faction nos vamos a encontrar? Porque ya sabemos que vamos a estar en el servidor de Gaia que es el que abre a las 4 de la tarde. ¿En qué faction nos desempeñamos? Y esta fue una decisión que tomé en general pensando en el contenido que pueden llegar a crear ustedes dentro del juego. Y esto porque se los digo, estuve reunido con otras compañías que también van a desempeñarse dentro del servidor de Gaia y fue una decisión que tomamos en conjunto para poder cuidar el contenido que ustedes vayan creando dentro de los servidores. Así que nos vamos a desempeñar dentro de la facción de los saqueadores. Sí, vamos a ser verdes. Yo me siento muy identificado con los verdes. Me encantó siempre ser verde. Mi primer personaje se encontró dentro de la facción de saqueadores. Así que bueno, vamos a volver un poco al pasado. Nos vamos a encontrar dentro de esa facción. Yo sé que muchísimos de ustedes se sienten identificados con el color y cuando elegimos otro dentro de Atlantis y muchos me lo dijeron, se sentían raros en el sentido de que estaban dentro de otra facción en la cual en su momento le tenían demasiado bronca. Así que muchachos, ya está decidido. Nos vamos a ir para los verdes para todos aquellos que nos quieran acompañar a la WeR CoWarmid dentro de lo que es SA. Recuerden, nos vamos por los saqueadores. Tienen los formularios de inscripción acá abajo, el grupo de Telegram donde vamos a estar informando absolutamente todo. Y acuérdense de que el día en el que abra el servidor, a las 3 de la tarde, yo ya voy a estar prendiendo una stream. También se los dejo acá abajo. Vayan y dejen un like, amigo, y prepárense porque todo el contenido que nosotros vamos a crear dentro de los servidores Fresh va a estar espectacular. Siempre va a ser enfocado para que ustedes puedan disfrutar el juego al 100% tal y como lo viene haciendo la WAC dentro de NA y dentro de EU. Así que muchachos, sin más que decirles, muchísimas gracias por ver el video. Dejen un like si pueden, un apoyo por ahí, una suscripción si aún no están suscriptos y nos vemos en la stream.